¡Uuuuh! 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 ¡Vamos, Darío! ¡Vamos! ¿Cuánto? ¿Por 2000? ¿3000? ¿Cuánto tiene? Voy a ir por los 12, ¿cuánto? ¡15! ¡Ahhh! ¡Acompañante! ¡Me ayuda con el renesivo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uuuuh! 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 ¡Oh! ¡Uuuuh! 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 ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Neej! ¡Bleg erbrándjaøm med de enjejつ! Unesgad! ¡Bleg! ¡Bleg! Nája! ¡Nája! Gracias. 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 ¿Qué? No puedo, pues. Estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.